Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que estén teniendo un feliz y bendecido sabadito, que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz fin de semana para todos ustedes. Mi chulas, el día de hoy traemos videito de atuendo y perfume. Y bueno, estamos de manteles largos, chicas. Es cumpleaños de mi señora madre, de la mujer que me trajo al mundo. Y el día de hoy estoy un poco sentimental. Por otro año más de vida que nos permite tener la fortuna de tener a mi madre con nosotros. De disfrutarla, de poderle dar un abrazo, de llenarla de flores, de regalos, de besos, de abrazos. Porque mi madre no se merece menos, la amo con todo mi corazón. Y bueno, chicas, pues así es como vamos. Le estamos organizando una comida, le vamos a llevar el mariachi. También le compramos flores, un pastel hermoso. Y bueno, pues las voy a hacer cómplices, les voy a mostrar un poquito de todo. Y este outfit es el que elegí el día de hoy. Vean, este vestido azul, que está chulísimo, chicas. Y les cuento, me lo compré en un bazar. Están muy de moda los bazares en línea. Y por ahí me metí y me encontré este vestido que es de la marca Kelvin Klein. Y me lo dieron a 100 pesos. La chica no le quedó la talla, me parece que se lo mandaron, no le quedó. Y me lo trajo, era talla 8 y lo mandé a hacer talla 6, talla 4. Y me quedó perfecto, miren, una costurera que cose de maravilla. Y me lo dejó súper, súper bonito. Estos vestidos son de muy buena calidad y horman muy bien. Porque tienen la tela muy gruesa, chicas. Te quedan al cuerpo y te quedan súper, súper bonitos. Vean el cuello tan hermoso que tiene. Un cuello muy, muy coqueto. El color también me encantó, este azul y luego el corte hasta donde llega, hasta la rodilla. Se ve muy mono el vestido. Me encantó, me gustó muchísimo, está recatadito. Por la parte de atrás trae el cierre en color dorado, hasta media espalda. Y es todo, está sencillo. Y lo estoy llevando con esta bolsita que está divina, chicas. Déjenme mostrársela. Miren qué chulada. Es un color bien llamativo. Es como un rojo, naranjoso, bien chulo. Y esta bolsita me encantó porque la puedes hacer muñequera o la puedes llevar así más formalita. En este caso, el día de hoy yo la llevo así. Me gustan muchísimo las bolsas pequeñitas. Me encantan las bolsas chiquitas donde nada más te quepa la cartera, el labial. Tengo varias así crossbody y me encantan. Y la estoy acompañando de esta chulada de guarachitos que son del mismo tono de la bolsa. Es un rojo así muy muy fuerte, muy intenso, pero tirándole a naranja. Así es como lo llevo. Es de taconcito cuadradito, de pulserita. Y llevo las uñas esmaltadas de ese bello color naranja. Y bueno, pues en las manos igual. Aunque les muestro, chicas, por ahí me pasó un accidente el día de ayer. Y tuve que ir a que me hicieran ahí la curación. Y traigo mi dedo, así lo voy a traer por 7 días. Ahí me corté. Y por acá pues llevamos el semanario. ¡Ay, que adoro mi semanario! Me encanta, chicas. Pues bueno, como vamos de gala, llevo mi semanario. Un pequeño reloj. Una pulserita por ahí acompañándome. No me he puesto los anillos. Y voy a voltear la cámara pues para mostrarles un poquito de mi arreglo de maquillaje. De maquillaje, mis hermosas, llevamos un labial súper súper intenso. Haciendo el honor a los huaraches y a la bolsita. En este naranja llamativo súper chulo, chicas. Que tan solo me costó 10 pesos. Miren, lo compré en Guadalajara. Por ahí en una tiendita súper económica. Y me encantó el tono. Lo único es que como todos los que son mate, me resecan los labios. Pero tiene una cobertura súper súper amplia. Te dura todo el día. Me gusta. Solamente que bueno, pues no sé qué tan buenos sean los ingredientes. Pero el día de hoy llevo este labial. Me encantó. Y bueno, pues de maquillaje estoy llevando este de Stee Lauder. Que es un maquillaje muy famoso, chicas. Por aquí les voy a poner el nombre. Es muy famoso porque tiene muy buena cobertura. Y es cobertura mate. Es el que estoy llevando el día de hoy. Porque no quiero que me brille la carita. Después del cumpleaños de mi mamá. Tenemos otro evento. Por ahí con unos compadres. Entonces quiero que el maquillaje me dure durante todo el día, chicas. Y ese es uno de los maquillajes que más me dura. A pesar de que lo siento más cargado, yo comúnmente utilizo bases muy ligeras para el día a día. Pero para cuando son eventos, como yo me maquillo, siempre trato de cargarle un poquito más la mano. No llevo pestaña postiza porque es de día. No me quería ver súper cargada. Llevo esta de Hypnosis Drama. Que es un rimel que me deja las pestañotas súper largas. Miren qué padrísimo. Está muy bueno. Ya se me está acabando. Y por la parte de arriba del ojo, les muestro. Me puse el delineador negro acompañado de este glitter. Que viene súper padre, chicas. Es especial para los ojos. Y te haces la rayita. Y miren, queda ese colorcito. Es como un oro rosado. Muy, muy padre. Y te lo puedes poner aquí en el lagrimal o donde quieras que brille el ojo. Y así es como voy maquillada. El corte, hoy sí me lo peiné. Me hice hacia adentro las puntas. Aparte de que ya fui y me lo recorté para darme forma, chicas. Y ya se me ve como más decente. Lo estoy acompañando de estos súper aretes de cruz. Que me encantaron, chicas. Vean qué preciosura. Están divinas, súper delgaditas, gigantescas. Como me gustan los aretes. Y esta cadenita chiquitita de piedrita. Hoy no llevo cadena grande. De hecho, no me iba a poner nada en el cuello. Pero no me sentía bien. Dije, algo me hace falta. Algo me hace falta. Bueno, pues le voy a poner esta cadenita. Y estos megaretotes. Y bueno, es todo lo que llevamos el día de hoy. Así es que vamos. Y bueno, mis hermosas. La joyita que elegí para perfumarme. Para darme ese toque mágico. Ese toque femenino. Que me acompañe durante todo el día. Es esta belleza. Esta piedra preciosa. Llamada Elisab. Es el agüita de perfume. Es una fragancia, chicas. Que me parece bastante especial. Para utilizar de día. Es una fragancia que considero así como formal. Para donde voy, chicas. Fiestrona. Para una comida. Es un perfume. Que me enamoró desde la primera vez que lo probé. Y ya van dos botellas que me gasto esta fragancia. Una fragancia intensa. Una fragancia que dentro de sus notas. Vamos a encontrar que lleva flores. Se sienten muchas flores blancas. Pero estas flores blancas. Vienen cargadas de mucha miel. Son muy dulces. Se siente el jazmín. La flor de azar del naranjo. Bañadas en esa dulce miel. Con algunos toques, chicas. Maderosos. Que son bastante ligeros. Mucho pachuli. Me encanta la combinación. Me encanta el perfume. Es un perfume que dura bastante bien. Que se deja notar. Que es ultra, ultra femenino. Que es encantador. Que es llamativo. Que de día. A estas temperaturas. Es un perfume que voltea cabezas. Sobre todo si te lo pones como yo. Veinte atomizaciones. Y ya sales. Se echa una bomba de perfume. Y la verdad es que el perfume es para usarse, chicas. Cuando compren un perfume. No lo guarden por ahí en el cajón. Y digan, ah, pero ocasiones especiales. No. Úsenlo. Para eso son los perfumes. Para utilizarlos. Para siempre andar perfumadas. Para oler bonito. Para que te recuerden por tu olor. Y bueno, mis hermosas. Pues yo ya voy perfumada. Con esta fragancia tan exquisita. Al festejo de mi señora madre. Por aquí les voy a dejar yo unas fotitos. Y un video anexo. Y bueno, pues les mando muchos besos. Muchos abrazos. Muchas bendiciones. Y como siempre, muchísimas gracias por apoyarme. Bueno, y venimos a esta tienda de flores. A comprarle las flores más bonitas a mi madre. Que es su cumpleaños. Y miren, ya me tienen este bellísimo arreglo por aquí. Que es la creación de Queen. Miren qué preciosura. Este es uno de los regalos de mi mamá. Se los voy a mostrar bien así. Está gigantesco. Y está preciosisísimo. Desde que lo vi ayer en el aparador me enamoré. ¿Qué opinan? Está divino, divino, divino. Sé que le va a encantar. Hasta flores pintadas tiene. Miren qué precioso. 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 Gracias por ver el video.